Hace aproximadamente 7 meses que le diagnosticaron a Enrique un tumor cancerígeno en el lado izquierdo del cuello, el cual ha aumentado mucho de tamaño. Está con quimioterapia y tratamiento toda la semana, por lo que la organización Dibujando Sonrisas se encuentra apoyando su caso. Tanto así que debido a su situación económica no tenía donde vivir ni en las adecuadas condiciones, por lo que le están ayudando por medio de diferentes actividades. Una de estas será la Caravana Navideña y Exhibición de Autos 2021, que se llevará a cabo este sábado 19 de diciembre. Saldrá a las 3 de la tarde de Gazotica y llegará al restaurante La Quinta en Villaligia. Los organizadores tomaron la decisión de apoyar el caso de Enrique. La primera sería hacer un recorrido tipo caravana por algunos barrios del Cantón y luego hacer una recepción donde vamos a estar compartiendo con algunos vehículos. De acá también del Cantón, porque vienen unos de San José, entonces ahí ya hacemos como un tipo de convivio y una exhibición de autos en la cual las personas pueden ingresar, pueden verlos, tomarse fotos, compartir, etc. El fin en sí va a ser colaborar con Enrique, que es este muchacho que tiene la situación médica especial. Entonces no se va a cobrar entrada, es simplemente una contribución voluntaria. No cobrarán entrada, pero estarán con alcancías para recaudar fondos para ayudar. Va a estar a cargo de los compañeros, vamos a estar en lo que es un parqueo, se va a habilitar parqueo para la gente que nos quiera acompañar a la exhibición de autos, esto va a ser en el restaurante La Quinta en Calle Licho. Entonces las familias pueden visitarnos en la exhibición, no hay ningún costo de entrada, sino que es una contribución voluntaria, los compañeros van a tener alcancías, tanto en la entrada, para las personas que asisten a pie o en bus o en taxi, en lo que sea, en la entrada y los que están con su vehículo, pueden acercarse al parqueo y hacer su colaboración. Aparte de eso, bueno vamos a tener cajitas donde pueden depositar víveres, todo lo que se recolecte ahí, a pesar de que los compañeros de la organización nos quieren destinar todas esas contribuciones a dibujarnos sonrisas, nosotros tenemos que apoyar o queremos apoyar más que todo al caso de Enrique. Ya coordinamos y vamos a tener fuera de este sitio un parqueo para que las personas puedan dejar su vehículo y al lugar en sí únicamente ingresan caminando, ahí se les va a tomar la temperatura, se les va a dar alcohol en gel para lo que es el ingreso en sí, es al aire libre, entonces también eso ayuda mucho, ¿verdad? Por supuesto vamos a tener el control de la cantidad de personas, ojalá lleguen bastantes para contribuir con la causa. Dibujando Sonrisas es un grupo de bien social que nació hace seis años con el fin de ayudar en diferentes casos, está conformado por 12 integrantes. Normalmente siempre nos llegan los casos a la página de Facebook o bueno, también en WhatsApp, entonces nosotros, bueno yo como soy la secretaria llevo una lista de todos los casos y los vamos trabajando obviamente poquito a poco, ¿verdad? Cuando hay un caso que es extremo, ¿verdad? Que una necesidad, que necesita la ayuda, digamos que muy ya, ¿verdad? Entonces lo trabajamos de una vez, digamos ya sea, como por ejemplo hace poco el caso del niño que falleció un accidente, entonces le ayudamos con todas las partes, digamos la funeraria, todo eso porque no tenían cómo, además se les dio ayudas con un diario. Este fin de semana disfruta de esta caravana navideña y también apoya a Enrique que tanto lo necesita.